Y Norgono está a 425 kilómetros, o sea que... Es uno de los más cercanos. Uno de los más cercanos, Zara, que está a 650 kilómetros, y Xochitl está a 1679, que vendría siendo el más... Más para abajo, para allá para el mar... Más distante, sí. Más negro. Más negro. Es más negro. Es más negro ahí al mar. ¡Ay! Está bien. Oye, este nuevo importante decirle es que recuerden que los boletos se venden por etapas. Ya la primera etapa cerró. Va a abrir nuevamente el próximo 5 de diciembre, pero es una etapa aleatoria. Y después arranca entonces Alexandra. ¿Cuál es la fecha que arranca la segunda etapa? Dejadme. ¿Qué es el...? Espera. Yo le voy a dejarme aquí en pleno video un vivo que me quita. Ah, aquí está, veis, 13 de marzo. Lo tenías ahí. Sí, lo tenía aquí. Exacto. Del 5 al 31 de enero es la aleatoria, del 13 de marzo al 3 de abril. Entonces ya sería la primera opción de comprar.